¡Suscríbete! Sí, a ver, la tranquilidad es, sinceramente, porque yo ya lo dije esto la semana pasada y hoy voy a volver a repetir lo mismo, la tranquilidad sinceramente es desde el resultado, nosotros queremos cada fin de semana que nos toca competir, lo vuelvo a decir, día de semana, cuando sea, ya hablo de cada día de competencia, nosotros lo que necesitamos y queremos es ganar, ganar por nosotros, ganar porque eso reafirma todo lo que venimos haciendo, más allá de que no hay ningún tipo de duda y un convencimiento absoluto de parte de los jugadores, lo cual yo estoy súper agradecido y eso se nota en cada partido, porque, como lo decís vos, en el partido con River Seno Tomás, allá del resultado, en el partido con Tucumán, estoy hablando de partidos perdidos, pero nosotros veníamos trabajando con tranquilidad, la tranquilidad bien entendida, obviamente, la tranquilidad desde el trabajo, la tranquilidad de saber lo que estamos persiguiendo, la tranquilidad de seguir haciendo o seguir recorriendo el camino que habíamos marcado y que hemos marcado, pero la incomodidad del resultado, porque es incómodo, obviamente, no ganar es incómodo y perder es súper incómodo y entonces de alguna manera no es lo que nosotros buscamos, nosotros trabajamos toda la semana con un solo fin, que obviamente primero es saber de qué manera nosotros nos ponemos en gancha siempre, como siempre digo, con la mayor autoridad para manejar los partidos, de qué manera daníamos a los rivales y de qué manera logramos que rival nos dan lo menos posible, entonces, todo eso venía ocurriendo con mucha naturalidad en el sentido de que, como cualquier partido, hay situaciones puntuales, donde hay muchos minutos que manejás el partido, o sometés a rivales de la prisión como lo hemos hecho en muchas oportunidades, y bueno, ni hablar de este partido con River, más que nada por la magnitud y lo que significa River y que no muchos equipos lo han logrado, y en el otro día, fueron 30 minutos los primeros, muy muy buenos, justo recién ahí me demoró un poquito porque estábamos viendo imágenes, ya pensando y preparando el video que hacemos siempre para ver acá en la semana, y después para remarcarlo siempre el día antes de partidos, ante la cena, y bueno, me estábamos viendo los primeros 30 minutos con una presión muy alta, con muchas pelotas recuperadas, la verdad que, que nada, muy contento, muy contento, porque todo eso se sigue haciendo, y bueno, y obviamente, sinceramente, no puedo dejar de decirlo, feliz y contento y agradecido a los jugadores, porque bueno, porque logramos, logramos lo que buscamos, lo que necesitamos, y yo creo que lo que jugadores, lo que los jugadores merecían, que era ganar el partido, así que nos venimos muy muy felices y contentos, vuelvo a repetir, por todos, por el grupo, por toda la gente que está con nosotros, y ni hablar es que porque yo sé lo que disfruta y lo que goza nuestra gente, el hincha, cuando nosotros ganamos. Julián. Hola Fernando, Julián Martín te saluda, Zapping, ¿cómo andás? Hola Julián, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, querías saber tus sensaciones acerca de lo que sucedió el domingo pasado, la llegada de una nueva comisión directiva con Nacho Astor, que me imagino ya tenés un vínculo con él, si hablaste con él, y con Larry Saldaña, con quien viviste también, me imagino, muchísimas cosas, como compañero, y ahora viene a cumplir una función también específica en el fútbol del club. Sí, estuvieron el domingo en el estadio, estuvo Nacho, estuvo Pulito, estuvieron otras personas también, y nada, nos saludamos en el vestuario, antes del partido, nos saludamos después en el vestuario, cuando finalizó el partido, lo que hemos hablado fue realmente muy poco, y nada, están abocados ahora a estos primeros días, porque hemos cambiado unos mensajes, intercambiado mensajes, obviamente, armar todo lo que ellos consideran que tienen que armar, de acuerdo a la idea que ellos tienen, y nada, de una vez que eso ocurra, seguramente como tiene que ser, nos vamos a juntar a charlar un poco de todo, a ver qué es lo que están viendo, y siempre, como digo, siempre con un solo fin, con el fin de no estar solamente en la misma sintonía, sino con el fin de congeniar y buscar situaciones en las cuales recordamos un mismo camino, siempre con la búsqueda de un solo objetivo, que es el objetivo de que cada día nosotros como club, como institución, y obviamente a nivel deportivo, cada día seamos más grandes, así que eso es lo que ocurrió durante el último fin de semana, más allá de que lo más importante de todo y lo más hermoso fue haber vuelto de Buenos Aires y de la Nusco, los tres puntos para casa. Rodolfo. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buen mediodía. Igualmente. Fernando, te encontrás con un nuevo problema en el mediocampo, la baja de Julián Fernández, desde el club se informó una lesión muscular, queríamos saber si nos podías dar más precisión del tiempo que puede llegar a estar afuera y cómo estás pensando solucionar un nuevo hueco que se produce ahí en el medio. Bueno, no, el tema de los tiempos, obviamente cuando no se informa en cuanto al tiempo, porque de repente hay lesiones musculares que pueden llegar a tenerte una determinada cantidad de días afuera, y a veces de repente cuando uno quiere volver por ahí te puede volver a molestar y demorar un poco más, entonces me parece que está bueno, que es lo ideal, no generar fuerzas expectativas, especialmente hacia la afuera y ser correcto en lo que se informa. La realidad es que hay una lesión muscular y la realidad es que, yo ayer estuve hablando con Juli un rato largo, la realidad es que, bueno, lamentablemente no vamos a contar con él, que le va a llevar un par de días recuperarse, pero siempre la idea es la misma, ayer se lo dije con absoluta claridad, o sea que más allá de la situación, que la sufre, como la sufre cualquier jugador, y que los comprendo, porque yo siempre en cada entrenamiento pido el 100% de, en cuanto a la exigencia, siempre le digo nunca correr el riesgo de lastimarse, porque es lo peor que te puede pasar, un jugador lastimado sufre el momento, no puede entrenar, está mal, está incómodo, y yo como entrenador no puedo contar con él, no hablo solamente de Juli, digo de un jugador lastimado, o sea, entonces lo que buscamos es que se recuperen lo antes posible, pero sí que se recuperen bien, y es lo que le dije ayer a Juli, que lo que tiene que hacer ahora es abocarse a estar todo el tiempo, que de hecho lo hace, porque es un profesional inmenso, abocado con los médicos, con los quinesiólogos, para que la recuperación sea súper efectiva y lo más rápido posible, y a partir de ahí, obviamente que vuelva a estar dentro del grupo, y que yo pueda volver a contar con él, para volver a tener una opción más para elegir. Y con respecto a la búsqueda, la búsqueda es la misma de siempre, por eso yo siempre hablo de la igualdad de condiciones, y hablo de que el que juega y el que no juega solamente tiene una sola diferencia en la semana, que es el día que le toca competir, pero yo tengo la obligación, e intento hacerlo, y creo que lo hago, o lo hacemos como cuerpo técnico, es que todos los jugadores estén bien, porque pueden pasar estas cosas, y cuando pasan estas cosas, hay jugadores que a lo mejor el fin de semana pasado o jugaron en reserva, y de repente, este fin de semana, o este lunes, mejor dicho, a lo mejor tienen que terminar cuando, o tienen que ser titulares. Bueno, si eso ocurre, quiere decir que, que no solo que están capacitados, sino que están preparados para hacerlo. Así que, obviamente que es una cuestión de lógica, los que van a ocupar ahí el sector del medio, van a ser los jugadores que están capacitados para hacerlo ahí, o sea, nosotros ahí lo tenemos, si no está Julio, obviamente lo tenemos a, lo tenemos a Juan y lo tenemos a, a Mate, a Mateo, lo tenemos a Cacha, este, algún, alguna otra cosa que por ahí podemos hacer, este, que no es, este, no son los puestos habituales, pero bueno, no lo tenemos a Pablo, no lo tenemos a, a Juli, este, no lo tenemos a Calca, también porque tiene una, tuvo una pequeña lesión, y ahora ya está, está mejorando, pero se va a ir a sin entrenar, así que seguramente no va a salir, no van a salir de ahí los nombres con respecto a los chicos que puedan jugar. Fernando, ¿cómo le va? Gonzalo de Estadio 3, de LT3, bueno, en medio relacionado con la pregunta que usted estaba respondiendo, usted hizo modificaciones desde lo táctico y por obligación, por lesión en el mediocampo y en la ofensiva, quizás la defensa siempre casi salió de memoria, excepto que jugó Negri o Vítolo. Yo le quería preguntar, porque usted habló de igualdad de condiciones, uno no ve las prácticas, ¿cómo está Canales? Porque muchas veces el hincha pregunta, uno de los refuerzos que todavía no tuvo participación, y si en algún momento pensó en ponerlo. Bien, está muy bien, está muy bien como todo, bueno, ayer, no, anteayer, este, tuvo un golpe en la rodilla, pero hoy, este, estuvimos haciendo un táctico que salió muy bueno, que la verdad que nos fuimos todos muy contentos, este, y por suerte el paraguas estaba bien, estaba bárbaro, hizo todo el táctico sin ningún tipo de problema, lo que pasa que, a ver, este, lo bueno de tener, este, lo bueno de tener, este, posibilidades de tener dos jugadores por puesto, bueno, algunos lugares más, como pasa en el tema de los extremos, este, es que uno pueda, que uno pueda elegir, eh, y más allá de que, de que uno tenga jugadores, este, no tiene por qué estar cambiando, si, si en mi punto de vista, este, el jugador que está jugando en ese lugar, este, no, no lo hace mal, entonces, en ese caso, en ese caso puntual, el paraguas está, está preparado para, puede jugar, y puede entrar en cualquier momento, pero, este, bueno, en el momento de elegir, siempre he considerado, primero, bueno, obviamente le llevó un tiempo adaptarse, y ponerse bien físicamente, con respecto a lo táctico, los movimientos que estamos haciendo, porque hay movimientos que por ahí de afuera no se ven, pero no es fácil, que, no es fácil que, cuando nosotros presionamos, porque nosotros nos presionamos con dos jugadores, presionamos con todo el equipo, y hay movimientos que son, este, que hay que hacerlo, y que hay que hacerlo con mucha justeza, y cuando, cuando uno solo desajusta, automáticamente podemos, padecer algún tipo de problemas, entonces, bueno, todo eso le llevó, le llevó un tiempo, este, pero bueno, está, está obviamente que está bien, está en igualdad de condiciones con, con legrito Mancilla, este, y nada, y después de que termino yo, este, quién es el que juega, y quién es el que no, más allá de que puede saltar, ¿no? Igual que me gusta, me gusta, me gusta el que es el que juega, y bueno, cada uno elige, cada uno elige, quién le gusta más, quién le gusta menos, este, bueno, lo único que yo tengo es la tranquilidad, como siempre he trasladado a los jugadores, que cada elección que hago, no solo que la hago en el convencimiento, sino que la hago pensando en, en el grupo, y bueno, y por eso es que, que Facu, que Facu está sosteniendo, está sosteniendo su lugar, ahora para que quede claro, para vuestra Bárbaro, y cuando lo necesite, puede jugar. Últimas dos preguntas. Fernando, buen mediodía, Johnny Fahundes, para llegar coarco, y de la realidad, te consulto, te consulto primero por Jonathan Cristaldo, ¿cómo está él? Si está para estar desde el comienzo, el próximo día lunes, si lo considerás desde el comienzo, y te consulto también por las lesiones, porque, bueno, ahora se reiteró lo de Julián Fernández, lo de Pablo Pérez, si bien son lesiones distintas, ya van dos en menos de 15 partidos, ¿y te preocupa esto? No, las lesiones, o sea, son de la de Juli, son diferentes, o sea, que no tiene nada que ver, este, una lesión con la otra, lo de Pablo, este, también es en otro lugar, un poco diferente, pero sí, Pablo, la verdad que viene sufriendo con el solio, desde hace un tiempo, este, a ver, me preocupa del lado de, de lo que siempre digo, me preocupa, porque considero que, considero que los jugadores siempre están felices, o están bien cuando, cuando están a disposición, a Pablo lo conozco mucho, un chico con el cual hablo mucho, ya lo compartimos en el 2008, es una persona maravillosa, y sé que él siempre quiere estar bien para jugar, y que disfruta de jugar, y cuando no juega lo sufre, como seguramente lo sufren todos, pero bueno, a veces, este, a veces algunos sufrimos de diferente manera, entonces, lucho mucho para que no se lastime, ninguno, este, pero no, no es que, la preocupación pasa por el lado de no, de no poder contar con ellos, y de que ellos no puedan tener la tranquilidad, de saber que, que yo pueda elegir, este, en el fin de semana, y decir, este, eh, puede jugar o no, pero no la preocupación desde lo físico, porque si hay algo que, si hay algo que estuvo bien administrado, y que este equipo ha crecido, y todos lo pueden ver, creo que todos ustedes lo ven con muchísima realidad, es el lado físico, somos un equipo, muy físico, somos un equipo que estamos perfectamente entrenados, un equipo que ha crecido muchísimo, vuelvo a repetir, la presión que nosotros proponemos, y el cual en campo rival, nosotros proponemos, exige un desgaste muy grande, y, nada, y sin embargo, no hemos tenido, no hemos tenido, este, lesiones, este, musculares, salvo la de, bueno, el cual ya lamentablemente, ya venía también, desde antes, y lo del público que le pasó, este, en el primer partido con, con talleres, y después le costó recuperarse, y, y esto de ahora, pero después, imagínate, nosotros administramos, este, 30 cuerpos, este, con lo mínimo, de, me refiero a la cantidad de jugadores, o sea que, la verdad que estoy muy tranquilo en ese sentido, y muy conforme con, con el laburo, no solo de lo físico que hace el profe, sino del laburo que hacemos con, con el chico y con Gustavo, este, de lo que son, este, la exigencia que imprimimos a los entrenamientos, siempre teniendo en cuenta, siempre teniendo en cuenta el desgaste que, que eso produce, y siempre obviamente con la ayuda, este, total y absoluta, de lo que significa el cuerpo médico, donde están incluidos, no solamente los médicos, sino quinesiólogos, todos, nutricionistas y todo, donde, ahí siempre tenemos todos los días, una, una evaluación, de cada uno de los jugadores, para saber, este, hasta dónde podemos, este, exigir, para no correr ningún tipo de riesgo, con respecto a, a lastimados, me hicieron otra pregunta, ¿no? ¿Sono dos? No me acuerdo. Sí, sí, ¿y cómo está Jonathan Cristaldo, si lo consigues dentro del equipo? No, Churri viene, o sea, viene de la lesión, este, el otro día, hizo fútbol, terminó, este, cansado, entonces decidimos, este, volver a, hacer un entrenamiento especial con él, para, para que, para que, para que esté, este, más ágil, esté más fino, en sentido de lo que significa, el subelecimiento físico, sino a nivel, técnico, táctico, a nivel futbolístico, este, y no, está, está bien, está bien, está priorizando, este, pero bueno, está, está a disposición, por lo que no, en este momento, para este caso puntual, del fin de semana, hay jugadores que están por encima de él, para, para arrancar, este, necesita, un poquito más de tiempo, para que, para que vuelva, este, a tener, este, todos los requisitos que uno busca, que es, el ciento por ciento de entrega, bueno, puedes poner a un jugador, saliendo a lo mejor, o sea, así sea los sesenta minutos, lo tenés que sacar, es muy difícil, uno siempre pone a jugar con la idea de que te juegue todo el partido, y que arranque de minuto cero, al ciento por ciento, este, este, que obviamente Churri hoy lo puede hacer, pero de repente, a lo mejor no va a aguantar el partido, entonces, este, lo que estamos buscando es, tratar de que, de que los jugadores que salgan en cancha, siempre estén al máximo de sus posibilidades, y por eso es que considero que, este fin de semana, seguramente, va a haber otro chico que va a estar por encima de él. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buen día, Coco Paradiso, te saluda. Buenos días, ¿todo bien vos? Muy bien, bueno Fernando, quiero consultarte por el rival, si has hecho un análisis de cómo viene, es un rival, que por lo que dicen los medios, el técnico está en la cuerda floja, pero le cuesta ganar, pero también le cuesta perder, suma muchos empates en lo que va del campeonato, ¿cómo lo ves vos? A ver, equipo complicado, equipo difícil, son todos, lo que nos toca enfrentar cada fin de semana, cada día de competencia, Huracán, este, es un equipo, absolutamente competitivo, este, con un gran entrenador, con muchos años dentro de, del fútbol, este, obviamente, que ya hemos analizado, los últimos, tres o cuatro partidos, que es un poco lo que hablaba al principio, viendo imágenes, no solamente de las cosas nuestras, sino, el táctico de hoy, y para ser el táctico de hoy, obviamente, que primero tuvimos que, que ver los partidos de, de Huracán, para, para ver cómo, para ver cómo presiona, y de acuerdo a esa presión, a ver cómo la podemos romper, siempre con la idea de salir de, de dentro de la pelota en el piso, y ver dónde se pueden ganar, dónde hay más espacios para ganar, este, después cómo defienden, cómo dividen la mitad de canchas, cómo, el equipo es más corto, más largo, o sea que, sí, que obviamente que ya la análisis lo hemos hecho, y estamos todo el tiempo sobre, sobre eso, porque uno nunca se conforma, siempre te queda algo que decís, voy a volver a mirar esto, me voy a volver a hacer esto, pero sí, bueno, tenemos, tenemos claro, tenemos claro lo que es, lo que es Huracán, cuál es la propuesta, este, de qué manera juega, y después lo que está claro, que eso debe pasar a todos los entrenadores, o a todos los equipos, que, hoy en el fútbol argentino, nadie te regala absolutamente nada, y vamos a encontrar con un equipo, que va, va a venir acá a casa, seguramente, con la idea de, de llevarse el partido, este, y bueno, lo que solo tenemos que hacer es, vuelvo a repetir, solo lo que tenemos que hacer, este, es tratar de, tratar de que el rival no nos dañe, nos dañe lo menos posible, saber sufrir, este es el momento que hay que sufrir, y saber sufrir significa, no tener la pelota, aunque te ataquen, pero que no te generen situaciones de gole, cuando la tenemos nosotros, tener la paciencia y la tranquilidad, para saber manejarla, ser vertical cuando hay que ser vertical, presionar alto, y si hay que ser, esa presión alta, hay que hacer daño, hay que dañar, este, y bueno, y después, tener claro que más allá de lo que termine, pasando los noventa y tantos minutos de, de juego, el objetivo siempre es uno solo, o sea, obviamente que, que parte siempre de la base de superar al rival, porque más posibilidades vas a tener de ganar, si, si superas al rival de los futbolísticos, de la presión, de manejar mucho más la pelota, pero en definitiva, este, más allá de todo, lo más importante de todo, lo que queremos, lo voy a repetir, por, porque nos, nos hace muy fuerte, nos fortalece a todos, este, cuando digo todos, hablo de nosotros, que estamos acá adentro, los jugadores con el puntecnico y demás, y, y nada, y es ganar el partido, y sumar tres puntos, y, y estar, este, en ese lote que tanto queremos estar, y que tuvimos desde un comienzo, y que ahora, en esta última época, en estos últimos partidos, no, no habíamos podido sostenerlo, y nada, tenemos el convencimiento absoluto, que, si Dios quiere, y sale todo bien, el lunes, y logramos, quedarlo con el partido, no volver a meter en ese lote, ni tanto queremos, y bueno, y podamos seguir trabajando, para sostenerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!